Un policía resultó herido durante la intervención y desarticulación de una banda delictiva en la avenida San Juan, cerca al óvalo de Puente Piedra. En el operativo quedaron detenidos Luis Enrique Gutiérrez Quispe, de 18 años y otro menor de edad, integrantes de los Sin Fronteras. Una banda implicada en delitos como asalto a mano armada, robo agravado y posesión ilegal de armas de fuego. Durante este enfrentamiento, el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Klenin Nilsson Sincher Romero, resultó gravemente herido y fue derivado inmediatamente hasta el área de emergencia del Hospital Carlos Lanfranco Laos, en Puente Piedra. Y asimismo, se incautó un arma de fuego con tres municiones y se logró recuperar 5 mil soles. Otro ciudadano, lamentablemente, terminó herido en el tiroteo y fue identificado como Miguel Ángel Huerta Chávez, de 33 años, quien recibió un impacto de bala, un disparo en la pierna derecha. Al menos cayeron esos criminales, al menos está en manos de la policía, ya de la fiscalía. Y las leyes tendrían que ser mucho más drásticas. No recuerdo un delito que se haya, un hecho, por ejemplo, reciente que sucedió en Brasil. Y me ponía, José, a hacer comparaciones de cómo aplica la legislación brasileña en otros países aquí en el Perú. El fiscal Chávez Cotrina explicó algo, el por qué liberan criminales. Y fíjense, por qué liberan criminales aquí en el país, porque las leyes están andadas así. Antes, para que puedan pedir prisión preventiva, explicaba Chávez Cotrina, recuerda, José, la modificación que hizo el Congreso, la prisión preventiva tendría que ser mínimamente una prognosis de pena, como es el término jurídico, la condena tendría que ser mínimamente cuatro años, cuatro años para que se aplique prisión preventiva. El Congreso amplió, no redujo, amplió, que no sean cuatro, sean cinco años. O sea, si cae un delincuente, robo armada, tentativa, capaz que la prognosis de pena que le quieren aplicar él sea de tres años a cuatro años, ya que sea cuatro años. Como el Congreso modificó la norma, que tienen que ser cinco años mínimo para prisión preventiva, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía? Soltarlos, no puede ser otra cosa. Lo siguiente, si el delincuente que cayó en manos, dice el Fiscal Chávez Cotrina, tiene entre 18 a 25 años y no tiene antecedentes, no tiene antecedentes, y va a ser condenado a menos de ocho años de prisión, lo tienen que poner bajo libertad condicional. Dice la norma, explicó Chávez Cotrina, el fiscal encargado de esta unidad coordinadora contra el crimen organizado. Ahí está la justificación del por qué se liberan tantos delincuentes. No porque la Fiscalía le da la gana o no quiere trabajar, sino porque el Congreso modificó las normas intentando blindarse a estos congresistas, blindar a sus líderes para que no vayan a cana, no sean aprisionados de forma preventiva, y el gobierno terminó dándole el chicheñor al Congreso para esas modificaciones y nunca objetaron, nunca observaron, y se promulgó la norma. Y ahora quien tiene que aplicar la ley y jugar con esas reglas de juego completamente distorsionadas frente al tema de la criminalidad es la Fiscalía con el Poder Judicial, no les queda otra que aplicar. Hay malos fiscales que no hacen su trabajo, sí, es cierto, pero la ley como tal lo único que permite es liberar delincuentes, lamentable. Y por eso es que vemos lo que está sucediendo. ¡Gracias!